Bienvenidos una vez más a Aprendiendo Inglés para la Construcción. Esta es una iniciativa que llevamos a ustedes todos los lunes a las 7.30 de la tarde por El Poder de Ser Mujer TV y ha sido preparada por Hispanics in Construction y Latinas in Construction. Usted puede aprender más acerca de nuestro trabajo en estas iniciativas visitando nuestros websites Hispanics in Construction punto net y Latinas in Construction punto net. Tenemos otras clases que también son bien interesantes para que usted pueda triunfar en la construcción. En el capítulo de hoy vamos a ver el pasado progresivo o pasado continuo. Esta clase ha sido preparada a partir de la clase del video anterior que hicimos con el tiempo pasado y vimos los verbos regulares y los verbos irregulares. Si usted quiere ver esa clase, ese video anterior, entonces usted puede ir a mi canal de YouTube bajo mi nombre Edith Llanes y puede buscar los videos número 10 y número 11. Ahí están esta clase que vamos a ver. Esa es la clase que vimos anteriormente, la clase de los verbos regulares e irregulares en tiempo pasado. Ahora, en esta clase vamos a ver, como les digo, el pasado progresivo y entonces vamos a empezar compartiendo la pantalla. El pasado simple, vamos a ir un poquito para atrás. El pasado simple, ya sabemos que se usa para describir situaciones que ocurrieron y que terminaron en el pasado, ¿no es cierto? Por ejemplo, the workers excavate the site, los trabajadores excavaron el sitio del trabajo, ¿no? El sitio. The supervisor called the project manager. El supervisor llamó al project manager. They stopped the operations. They stopped the operation. Ellos detuvieron las operaciones. And we waited for the inspector. We waited for the inspector. Nosotros esperamos por el inspector o al inspector. El pasado progresivo, también conocido como pasado continuo, se usa para describir dos eventos que ocurrieron en el pasado, pero uno estaba ocurriendo cuando un segundo evento ocurrió. Esto lo vamos a ir viendo en este capítulo. Si no lo entiende todo, no se preocupe, lo vamos a ir explicando poco a poco. Solo le pido que ponga atención porque esto lo usamos en español todo el tiempo, ¿ya? Es, por ejemplo, cuando decimos, yo estaba trabajando cuando comenzó la lluvia, ¿ok? Más o menos eso es el pasado progresivo en español y ahora lo vamos a ver en inglés, ¿ya? Para empezar, vamos a recordarles de que el presente continuo se construye con el verbo to be, ser o estar, y con un segundo verbo con la terminación ing, ¿ok? Ese es el tiempo presente continuo, ¿ok? Vamos, por ejemplo, a ver estos verbos, porque estos son los que vamos a estudiar hoy día. Estos son dos listas, bueno, es una lista de verbos en infinitivo que ha sido traducida al español, también en infinitivo. Estos verbos en infinitivo son el nombre del verbo, ¿ya? En español nosotros los conocemos porque terminan con las letras AR, como AR, ER o IR, cualquiera de los tres. En inglés los reconocemos porque van precedidos, o sea, antes del verbo va la palabra TO, que es T-O, ¿ya? Entonces decimos, to repair significa reparar, to replace significa reemplazar, to paint significa pintar, to oversee significa supervisar, to organize significa organizar, to approve significa aprobar, to read, leer, to lead, liderar, to design significa diseñar, y to build significa construir. Cuando estos verbos terminan con ing, para que podamos aplicarlos en este ejemplo, nosotros debemos de reemplazarlos de la siguiente manera. To repair se transforma en repairing, to replace and replacing, to paint and painting, to oversee, overseeing, to organize, organizing, to approve, approving, to perform, performing, to support, to read, to lead, to lead, leading, to lead, leading, to design, designing, and to build, build, ¿ya? So reparar, reparando, reemplazar, reemplazando, pintar, pintando, supervisar, supervisando, organizar, organizando, aprobar, aprobando, realizar, realizando, apoyar, apoyando, leer, leyendo, liderar, liderando, diseñar, diseñando, y construir, construyendo. Entonces dijimos que el presente continuo se construye con el verbo to be en presente, y un segundo verbo terminado en ing, que son los verbos que acabamos de ver. Vamos a ver cómo queda entonces en la práctica. Ya sabemos que el verbo to be se conjuga en presente, se conjuga I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, and they are. ¿Ok? Entonces lo conjugamos cualquiera de estos pronombres personales, y el verbo que corresponda, o la conjugación que corresponda, lo combinamos con el verbo terminado en ing. Por ejemplo, aquí podríamos formar, I am repairing, you are replacing, he is painting, she is organizing, it is approving, we are supporting, you are leading, and they are building. Eso para dar un ejemplo, usted puede combinar todos estos verbos terminados en ing, con el verbo to be, y el pronombre personal que corresponde. Vamos a ver estos ejemplos con el presente simple. The plumber repairs the pipes, el plomero repara las cañerías. The electrician replaces the wires, el eléctrico reemplaza los cables. The painter paints the building, el pintor pinta el edificio. Ahora, recuerden que la tercera persona, la conjugación de la tercera persona en singular, en este caso dijimos flamber, electrician, painter, todos ellos llevan un verbo que termina con la letra S. ¿Ok? Aquí se los voy a mostrar con el mouse. Estas letras S que están aquí solo aplican cuando se trata del verbo en tercera persona. ¿Ya? Continuemos. El supervisor oversees the crew members, el supervisor supervisa a los miembros del team o del equipo. The general contractor organizes the paperwork, el contratista general organiza la papelería, los papeles, ¿no? The inspector approves the work, el inspector aprueba el trabajo. The subcontractor performs the task, el subcontractista realiza las tareas. The assistant project manager supports the project manager's work. El asistente del project manager apoya el trabajo del project manager. The estimators read the blueprints. Fíjese aquí que el verbo nos lleva una letra S al final. Y es porque estimators con S se refiere a dos o más estimadores. O sea, la gente que hace los estimados, los presupuestos. Como estas letras, como son más de dos, estamos hablando del plural. Entonces, el plural se conjuga read, ¿ok? Si fuera un estimador, sería read, con una S al final. So, the estimators read the blueprints. Los estimadores leen los planos. The project manager leads the team members. The project manager leads the team members. El project manager, o el manager del proyecto, lidera a los miembros del team. The architect designs the shopping center. The architect designs the shopping center. El arquitecto diseña el shopping center, ¿no? El lugar de compra, ¿no? Donde compramos, el centro de compras. Los carpinteros, en plural, build the stairs. Construyen las escaleras. Si nosotros podemos conjugar estas mismas oraciones ahora en presente continuo, ya saben, usando el verbo to be más el segundo verbo con la terminación ing, nos queda. The plumber is repairing the pipes. El plomero está reparando las cañerías. The electrician is replacing the wires. El eléctrico está reemplazando los cables. The painter is painting the building. El pintor está pintando el edificio. The supervisor is overseeing the crew members. El supervisor está supervisando a los miembros del equipo. The general contractor is organizing the paperwork. El contratista general está organizando el papeleo. The inspector is approving the work. El inspector está aprobando el trabajo. The subcontractor is performing the task. El subcontractista está realizando las tareas. The assistant project manager is supporting the project manager's work. El asistente del project manager está apoyando el trabajo del project manager, del manager del proyecto, ¿cierto? The estimators are reading the blueprints. Porque es plural, ¿sabes? Are. They are. The estimators are reading the blueprints. Los estimadores están leyendo los planos. The project manager is leading the team members. El manager del proyecto está liderando a los miembros del team, del equipo. The architect is designing the shopping center. El arquitecto está diseñando el shopping center. El centro de compra, ¿no? El centro comercial. The carpenters are building the stairs. Los carpinteros están, en plural, ¿no? Building, construyendo las escaleras. Los carpinteros están construyendo las escaleras. Aquí, como pueden ver, tenemos en la columna de la izquierda las oraciones con la conjugación en tiempo presente. Y a la izquierda tenemos las mismas oraciones en tiempo presente continuo. Entonces, vemos ahí que yo les marqué con rojo cómo el verbo cambia. Entonces, decimos, the plumber repairs the pipe. Cambia a, the plumber is repairing the pipes. Decimos al principio, el plomero repara las cañerías. Y luego decimos, el plomero está reparando las cañerías. El eléctrico, the electrician replaces the wires. Y después cambia a, the electrician is replacing the wires. ¿Ya? Y así sucesivamente vamos cambiando cada una de estas clases. Ahora, el pasado simple. ¿Ya? Todo lo que vimos hasta anteriormente era presente, simple y presente continuo. Vamos ahora a ver el pasado simple. Las mismas oraciones que ya vimos, ahora las estamos conjugando en pasado simple. Entonces decimos, the plumber repaired the pipes. The plumber repaired the pipes. El plomero reparó las cañerías. The electrician replaced the wires. The electrician replaced the wires. Eso significa, el eléctrico reemplazó los cables. The painter painted the building. The painter painted the building. Eso dice, el pintor pintó el edificio. En pasado, ¿eh? Todo está en pasado. The supervisor oversaw the crew members. The supervisor oversaw the crew members. El supervisor supervisó a los miembros del equipo. El, the general contractor organized the paperwork. The general contractor organized the paperwork. El contratista general organizó el papelero. The inspector approved the work. The inspector approved the work. Eso significa, el inspector aprobó el trabajo. The subcontractor performed the task. The subcontractor performed the task. El subcontractista realizó las tareas. El asistente del project manager apoyó el trabajo del project manager, del manager del proyecto. En este caso, red, ya lo vimos en videos anteriores. El pasado, perdón, el presente es red, el pasado es red. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Okay. Read en presente, red en pasado. So, the estimators read the blueprints. The project manager led the team members. The project manager led the team members. El manager del proyecto lideró a los miembros del equipo. The architect designed the shopping center. The architect designed the shopping center. El arquitecto diseñó el centro comercial. O sea, the carpenters built the stairs. The carpenters built the stairs. Los carpinteros construyeron las escaleras. En el pasado progresivo, también le llamamos pasado continuo, lo usamos, como dijimos, para describir dos eventos en el pasado. Uno estaba ocurriendo cuando un segundo evento ocurrió. Okay. Vamos a ver cómo es ese. Evento se le denomina a algo, a una situación, a una actividad, o algo que nosotros estamos describiendo con una frase. Una frase que tenga un verbo, ¿no es cierto? Y el segundo evento es también otro suceso, otra actividad, otro acontecimiento que no tiene ninguna relación entre sí. Son dos eventos. En este caso, el evento número uno sería The Plumber Repair de Pipes. Y en el evento número dos sería The Inspector Call. El inspector llamó, ¿ya? Puede ser que llamó por teléfono, puede ser que llamó a gritos. The Plumber Repair de Pipes sería nuestro evento número uno. The Inspector Call, nuestro evento número dos. Totalmente sin relación a ambos eventos. Ahí está la conjugación en el pasado. Ahora, dijimos que un evento estaba ocurriendo cuando un segundo evento ocurrió. Esto está en el pasado, los dos. Entonces, dijimos The Plumber Repair de Pipes. ¿Ok? Eso significa el plomero reparó las cañerías, ¿ya? Pero para poder expresar que algo estaba ocurriendo, porque cuando decimos Repair, Repair de Pipes, eso ya pasó. Eso ya ocurrió en el pasado, ¿ya? Terminó. Pero cuando necesitamos decir que estaba ocurriendo, necesitamos entonces usar el pasado continuo. Para construir el pasado continuo, necesitamos el verbo to be en pasado. Antes lo vimos en presente, pero ahora es en pasado, más el segundo verbo con la terminación ing. ¿Ok? ¿Cómo queda esto? El verbo to be en el pasado es I was, you were, he, she, it, was, we were, you were, they were. ¿Ya? Yo era o estaba, tú eras o estaba, él, ella y eso eran o estaban. Perdón, él era o estaba, ella era o estaba, eso era o estaba, nosotros éramos o estábamos, ustedes eran o estaban, y ellos eran o ellos estaban. ¿Ya? Ahora, para hacer la combinación y para formar nuestro pasado continuo o pasado progresivo, entonces usamos el verbo to be en pasado, más el segundo verbo, que lo tenemos listado acá en la columna de la derecha, con la terminación ing. Y ahí se los estoy más tarde. ¿Ya? ¿Cómo queda? Este es nuestro evento número uno, el evento que estaba ocurriendo. Ya, ya sabemos que eran dos eventos. Uno que estaba ocurriendo cuando un segundo evento ocurrió. Entonces dice, The plumber was repairing the pipes. ¿Se fijan? Ya cambiamos de, antes dijimos de plumber repaired the pipes. ¿Ok? Ahora estamos diciendo, The plumber was repairing the pipes. O sea, cambiamos de el plomero reparó las cañerías, a decir, el plomero estaba reparando las cañerías. ¿Ya? Y el segundo evento queda igual, The inspector court. Entonces tenemos, el evento número uno sería, The plumber was repairing the pipes. En el evento número dos sería, The inspector court. Pero estos dos eventos que hasta ahora son completamente sin relación el uno con el otro, los podemos unir para construir nuestro pasado progresivo o pasado continuo con la palabra when. When es la palabra que significa cuando. ¿Ok? Lo podemos usar en pregunta, pero en este caso lo estamos usando para unir dos eventos que ocurrieron en el pasado. Uno estaba ocurriendo cuando el segundo evento ocurrió. Entonces nos queda, The plumber was repairing the pipes when the inspector caught. Entonces ahora tenemos una sola frase en la cual decimos que el plomero estaba reparando las cañerías cuando el inspector llamó. ¿Se fijan? Eso lo usamos en español todo el tiempo, ¿no? El plomero estaba reparando las cañerías cuando el inspector llamó. Me refiero a este tipo de estructura gramatical, lo usamos todo el tiempo. Siempre decimos, estábamos comiendo un sándwich cuando la lluvia comenzó. Lo decimos en español. Siempre lo decimos. Entonces, esta es nuestra fórmula mágica en donde tenemos el evento número uno más la palabra when más el evento número dos y ya tenemos nuestro pasado continuo o pasado progresivo. ¿Ya? Veamos los ejemplos anteriores usando alguna de estas expresiones. The plumber was repairing the pipes when the inspector called. Ya lo vimos anteriormente. El inspector estaba reparando las cañerías cuando el inspector llamó. The electrician was replacing the wires when the internet went out. El eléctrico o el electricista estaba reemplazando los cables cuando el internet se fue, se acabó. ¿Ya? Se apagó. The electrician was replacing the wires when the internet went out. The painter was painting the building when the accident happened. The painter was painting the building when the accident happened. Eso dice el pintor estaba pintando el edificio cuando el accidente ocurrió. ¿De acuerdo? The supervisor was overseeing the crew members when the truck crashed into the tree. El supervisor estaba supervisando a los trabajadores o a los miembros del equipo cuando el camión se estrelló contra el arco. The supervisor was overseeing the crew members when the truck crashed into the tree. The general contractor was organizing the paperwork when the project owner broke his leg. ¿Ok? El contratista general estaba organizando el papeleo cuando el dueño del proyecto se quebró la pierna. Puede parecer como dos eventos sin relación, pero si lo ponemos quizás en el contexto de que el general contractor estaba organizando los papeles en... En el sitio del trabajo cuando vino el proyecto 1 y se quebró la pierna, se cayó y se quebró la pierna. Podríamos organizar, o sea, crear una frase un poco más amplia, pero por motivo de que esta es una clase que estamos haciendo con limitaciones de tiempo, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. La idea es que se entienda que tenemos un evento, número uno, más la palabra when, más el evento, el evento número dos. ¿Ya? The general contractor was organizing the paperwork when the project owner broke his leg. ¿Ya? Ambos eventos en el pasado, uno estaba ocurriendo cuando el segundo evento ocurrió. El inspector estaba aprobando el trabajo cuando el edificio colapsó, imagínese. Un poco extrema la frase, ¿no? El subcontractor estaba realizando las tareas cuando la fiesta comenzó. Eso puede ser la fiesta en la casa del dueño mientras el subcontractista trabajaba, ¿no? Los estimadores estaban leyendo los planos cuando la pandemia comenzó. The estimadores were reading the blueprints when the pandemic started. The architect was designing the shopping center when he fell asleep. Eso significa que el arquitecto estaba diseñando el centro comercial cuando se quedó dormido. Estaba aburrido el señor, estaba un poco cansado. The carpenters were building the stair railings when the worker fell down the stairs. The carpenters were building the stair railings when the worker fell down the stairs. Eso significa que los carpinteros estaban construyendo los pasamanos de las escaleras cuando el trabajador se cayó de las escaleras. No había protección, posiblemente por eso se cayó. Con esto terminamos el capítulo de esta semana de aprendiendo inglés para la construcción. La próxima semana vamos a estar practicando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a practicar el tiempo presente, simple, el presente continuo, el pasado simple y el pasado continuo. Aparte de todas las preguntas en afirmativo que hemos hecho. Perdón, todas las preguntas que hemos hecho más las preguntas, las respuestas en afirmativo y en negativo. Vamos a usar el verbo to be, vamos a usar el verbo to do. Los espero la próxima semana, si Dios quiere, en este mismo horario a las 7.30 de la tarde. Vamos entonces a estar revisando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Y va a ser una clase bien interesante que a usted le puede ayudar para que pueda aprender y consolidar el conocimiento que hasta ahora hemos adquirido. No se olvide que estamos todos los días sábados, tenemos tres grupos, el grupo básico, el grupo intermedio, el grupo avanzado y aprendemos inglés. Practicamos la gramática, practicamos la pronunciación. Los grupos están haciendo grandes avances. Yo espero que ustedes puedan y tomen la decisión de aprender el inglés. Entonces, el problema del inglés se puede determinar si ponemos un poco de tiempo y un poco de trabajo, el sacrificio en aprenderlo. Pero si no lo hacemos, entonces vamos a ir arrastrando este problema, quién sabe por cuánto tiempo más. Las clases son gratis, no hay excusa para que no venga. Son por su teléfono, son por Zoom. Solo tienen que contactarnos a través de nuestro website o a través del grupo de Facebook, Latinas in Construction o Hispanics in Construction. Nos mandan un mensaje y nosotros con gusto los vamos a incluir en nuestro WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp y ahí les vamos a dar las indicaciones para que puedan entrar al meeting de Zoom. Yo espero que estas clases les estén sirviendo. Las estamos haciendo para que ustedes puedan aprender el inglés. No tienen costo. De ninguna forma ustedes van a tener un costo que pagar por esto y esas son las cosas que ustedes deben aprovechar porque las oportunidades no siempre están disponibles y están a la mano y son alcanzables económicamente. Así que, bueno, los dejo por hoy. Espero que venga la próxima semana a Aprendiendo Inglés para la Construcción a través del Poder de Ser Mujer TV. Si ustedes me pueden encontrar, todos estos videos los podemos ver también en YouTube. Bajo mi nombre, Edith Yates. Me despido ahora. Espero verlos la próxima semana. Bye.